Viajando a la Carta Hoy tenemos un invitado muy especial que es nuestro amigo Joao Miranda Que es el gerente regional de ventas para Latinoamérica de la naviera Norwegian Cruise Line Y hoy tenemos el gusto de tenerte Joao Gracias Y de preguntarte un poco sobre la naviera Pero específicamente qué tan importante es el mercado colombiano para la naviera Gracias por la invitación Obviamente Colombia es muy importante para Norwegian Cruise Line Tenemos muchos pasajeros que bajan encantadísimo con nuestro producto Y tenemos muchas novedades cercanas aquí Saliendo de Panamá sin visa, sin la necesidad de visa americana Y eso que queríamos traer también hoy para todos los rambianos Que sepan que Norwegian está presente aquí en el mercado Con una gama de opciones de viajes gastronómicas increíbles Y es que hacemos el paso por el canal de Panamá Del Pacífico al Atlántico Y eso es algo muy novedoso que solamente se va a poder vivir a bordo del barco Correctamente, el Norwegian Duo llega finalmente a Panamá el 24 de noviembre de este año Y nuestros cruceros, tal cual dijiste, son de nueve noches Es muy distinto el producto de los anteriores que habían Y el highlight, lo más importante obviamente Vamos a Bonair, Corazao, los puertos magníficos que tenemos aquí ¿Verdad? Pasamos por Cartagena, amo Cartagena Pero también hacemos el icónico cruce por el canal de Panamá Los llevamos del Pacífico al Atlántico y viceversa Así que es una experiencia inolvidable para todos que están aquí Y a un vuelo cortico hacia Panamá La temporada, como bien nos dices, Joao, empieza el 24 de noviembre Y nos vamos más o menos con alguna itinerancia hasta marzo del 2023 O sea que, ojo amigos de Viajando a la Carta Tenerlo muy presente porque estas cabinas se nos agotan Y tenemos la oportunidad de disfrutar de un muy buen producto Hay una apuesta muy interesante que todos los días cobra más relevancia Que son los itinerarios que tiene la naviera por Europa Exactamente, nosotros conocemos de post pandemia la situación que está La demora para tomar las vistas americanas y todo eso Y hemos diseñado ya para este año, para Año Nuevo y Navidad En Navidad, una salida específica por las islas de Tenerife, por ejemplo Pero alrededor de toda la temporada, de mayo a octubre En Europa tenemos más de 7 barcos en todas las esquinas Incluso, quisiera hacer recordarles que Islas Griegas es increíble producto Es el momento de viajar Un destino que después de pandemia ha bajado el volumen de pasajeros Las islas están lindísimas y los barcos de allí van a conocer muchas cosas por Grecia Así que recomiendo que fijen también en eso Tenemos lanzamientos nuevos de la naviera que es el Norwegian Prima Que viene ahora para agosto, este mes que viene ya para inaugurarse Y el Norwegian Viva que entra para el 2023 Estos barcos son increíbles, con pista de karts en el Caribe Que es una locura Pero pues Joao, ahí sí, danos un tipsito más Claro, por supuesto La verdad son 6 Pero empezamos con 2023 el Norwegian Viva Y ahora, este mes de agosto, el Norwegian Prima Viene con una oferta de diversión increíble Las pistas de karts, como mencionado, son 3 pistas con karts tamaño real al aire libre Que corren 3 niveles sobre el mar Eso es fenomenal, increíble Y también todos los sistemas tecnológicos que tenemos a bordo Desde la distribución de restaurantes hasta wifi Los servicios mucho más rápidos Barcos grandes con menos pasajeros Justamente para disfrutar de ese espacio Que está importante hoy en día tenerse a su semblante Perfecto, Joao, pues no resta más que agradecerte Gracias Tu visita, tu tiempo para nuestros televidentes y amigos de Viajando la Carta Y ya saben, estamos súper pendientes de ustedes De sus reservas para que no se pierdan esta gran oportunidad De estar a bordo de un Norwegian Cruise Line ¡Gracias!